¡Suscríbete! ¡Hermosa! Porque recordar es volver a vivir Así es Y ahora ¡Vamos! ¡Dice! Tú pensarás Que senté a ti los pases Te quedaré Que separe ¡Vamos ahí! Ya no eres mía Te viste ver que te amaba Pero el destino Con temprano ¿Cómo pudiste olvidar? A pronto Si prometimos Nunca olvidarnos ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Solo son promesas Oye, cuando dormí Pues trataré de olvidar los recuerdos Y muchas veces, mi señora ¿Cómo dices? Puta vieja, puta triste, ay que pesa para mí Puta vieja, yo tan pobre, qué desgracia para mí Puta vieja, yo tan triste, ay que pesa para mí Puta vieja, yo tan pobre, qué desgracia para mí ¡Eso! Es como baila la gita hermosa de Nación ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando y gozando! ¡Eso! ¡Real! ¡Constructora! ¡Esto es el Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias!